¡Suscríbete al canal! Haciendo algunas partes de la raid con gente con el equipo que suelo jugar Así que aquí lo van a poder ver Bueno, básicamente esta primera parte donde estoy jugando el asalto semanal de ocaso Lo estuve jugando con algunos suscriptores en stream Entonces aprovecho una vez para agradecerles a ellos por estar en el stream obviamente Y pues por ayudarme a completar el asalto semanal de ocaso Entonces pues bueno, básicamente esto es todo lo que gané durante la semana Simplemente espero que les guste Y no olviden dejar en los comentarios que recibieron ustedes Me gusta también saber que obtuvieron ustedes, que pudieron ganar de recompensas Entonces pues no lo olviden dejar aquí abajo en los comentarios Entonces espero que les guste el video No olviden dejar su like y favoritos Y nos vemos hasta la próxima Así que vamos a ver que pude haber conseguido hoy Creo que ya me pareció que gané algo de leyenda Pero no sé si gané además algo más No creería Vamos ¿Qué carajos es esto? Fusil de explorador Ya tengo... Tengo una maldición con los fusiles de explorador Tengo como 50 de la raid Puta madre Maldita sea Espero que no sea Algo bueno Vamos Es un defla de fusión Si no, ya me lo habían dado en otros asaltos Bien JP Puta madre Armas de mierda Además de darle a uno lo que sale en el feed Le debería aparecer a uno Una recompensa adicional Gracias Gracias por la ayuda Pero bueno Yo ya los tenía Pero no importa Gracias Exótico Si, exótico vale Eso Energías de... Bien JP Bien 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 JP Bien 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 La envidia Es para la crota 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 Listo Qué buena Eso Muy buena Bueno Me dieron por lo menos esta vez algo diferente Me dieron por lo menos la nave esta vez Oh si, me dieron la nave por lo menos Oh si, me dieron la nave por lo menos Oh si, me dieron la nave por lo menos O si, me dieron la nave por lo menos una vez Acrota, 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 acrota Disparan, acrota Disparan, acrota Disparan, acrota Listo chicos Que Buena Puto colmillo de irjust Otra vez, ese puto fusil Uh, muerte roja Puto fusil de explorador Como setenta veces ya Me dio la esencia we Que buena bro Listo Acarota, acarota Listo bro, muy buena Ya listo Cuidado Casito popa, venga Si, mirad ¿En serio? Otro colmillo Ya llevo cuatro Qué buena Qué buena Qué buena choripano Capa, capa Capa fragmentos Muerte roja, muerte roja Muerte roja Muerte roja No mames Sato de fruto de mis cohetes Jajajaja Cueves de amor Ay, caos Listo Algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno Por la congada, Juan, por favor Porquería, a Mito Clash va a ca... A tu cagadero a Mito Clash Mito Clash Al gato Bueno, aquí viene La muerte roja Muerte roja, muerte roja Si Si, energía What the fuck Ah, que buena, que buena Bueno, la muerte roja La muerte roja o algo bueno, maldita sea Nah, what the fuck A Charmille le dieron a Mito Clash No, nada No, nada Escootica Que carajos Estoy calentando, estoy calentando Estoy calentando Maricones Bueno, viene la muerte roja La muerte roja Ahí vengo, ahí vengo Oh, el régimen sube a los putos Escootica No, la muerte roja No, 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 no Aquí estás con Arnald Veluz, ¿verdad? Si, obvio Salte, sal, sal, JP No atrás Ah, sí Canek Ok Canek, ¿te puedes poner Arnald Veluz? Le he puesto muy atrás Ya va a caer No puedo creer ¿Cómo? What the hell Que buena y muy buena muchachos Excelente, Excelente ¡Excelente! ¡Excelente! Es que saben que es el poder de la vida ¡Yo quiero que yo quiero mucho! ¡Yo quiero que yo quiero mucho! Y aun tengo 7 Yo tambien tengo 7 todavia Que bueno muchachos Pero como de hoy? No se muy muy rapido WTF ¡Suscríbete al canal!